Sé que en las noches oscuras mi país es un bostezo de ceniza y es un rezo de vírgenes y de impuras. Sé que otras vidas agruras vienen dóciles al ruedo de cabezas. Yo me quedo con los brazos, con la piel, con los ojos del infiel, con el pecado y el miedo. Como el vagabundo ausente cubre su boca y su llanto de mandrágora. El espanto es un gigante, un tracente, que escupe de sangre y muerte a los balcones. La mirada del verdugo, una callada voz que se lanza al vacío, me dice no es el hastío tu país, es la estocada. Diseccionando el futuro, mutilando los escombros, carga humedad en los hombros de sus calles. El impuro desconcierto del conjuro viene a destrozar las piezas. El corazón de las presas apuñala de revés. Oscuras entre sus pies, ruedan y ruedan cabezas. He hecho canciones diferentes a las que yo hacía. Creo que con el tema de texto, con el tema de letra, he cambiado un poquito porque a veces es necesario tomar y hablar de otras cosas, cambiar a veces formas de decir. Estoy haciendo una copilación de canciones mías que tengo hace mucho tiempo hecha, que nunca he cantado. Quiero hacer un concierto a piano. Ya tengo a las muchachas que están me ensayando con el cello a piano y es lo que estoy trabajando. Y realmente lo que me ha tocado a mí hacer en la COVID y yo solo en la casa y ensayar, montar temas. Temas anteriores que nunca he cantado, lo que estoy haciendo. Que apresure el agua a su caída, porque luego será tarde y el hombre aprenderá a silbar como lagarto. Tus pasos lejos, canciones, canciones cercas. No basta el tiempo corazón, el cielo y yo te recuerdan y el sol, las calles, las calles viejas. Lágrimas del mar, corridas en tu pelo, y hoy solo hay oscuridad en el viento. Resplandor de mar, canción, eres mi himno a lo lejos, creo que es tu voz la que escucho en el silencio. Lágrimas del mar, corridas en tu pelo, y hoy solo hay oscuridad en el viento. Resplandor de mar, canción, eres mi himno a lo lejos, creo que es tu voz la que escucho en el silencio. Creo que es tu voz la que escucho en el silencio. Me voy a poner el cuerpo de viejas sombras ubérrimas, como el que traza grafitis en la techumbre del pánico. Yo estoy invocando al viento que barre las carnes gélidas, las carnes que vagan tristes en los bellos cuerpos pálidos. Carnes que mastico lento, carnes que me gritan córtales. La razón de grandes lirios que amanecen como un rótulo sobre la frente del sueño que va diciendo sopórtales, como soportan los peces el enorme salto al óvulo, me voy a poner el cuerpo que olfatea bestias húmedas, bestias noctámbulas, sueños en el sabor de las médulas, en el sabor de los vértigos. Y con las bocas purpúreas voy a remover el fuego sobre las tranquilas sábanas, sobre el bosque de los miedos, sobre enjambres de libélulas. Me voy a vestir de vientos, me voy a quitar las máscaras. Las máscaras son un velo en el medio del retablo. Las ánimas de este viernes se adentrarán en las lluvias, que caen, caen y caen lentamente como un árbol, cuando las hachas deciden bailar al son de las furias. ¿Dónde está el cuarto de espejos y el pastor y las ovejas? Y cómo eran los frutos y el rostro de los vecinos, y las máscaras más caras, y el César mirando estrellas. ¿De quién ha sido la culpa? ¿Quién ajusta los estribos? ¿Un silencio o un consejo mientras piensas y enloqueces, o se enloquecen los pájaros más oscuros de la noche? Y así es que después dijimos, abandonarse o perderse. Están aquí los reflejos de la nieve en negros odres, las repetidas ciudades de Whitman donde no puedes rendirte al quejido exánime sobre las rosas de cobre. El proyecto Híbrido Consciente empezó hace un año atrás. Yo era un simple artista aficionado a mí. Me gustaba grabar mis temas y escucharlo yo. Yo soy graduado, licenciado en rehabilitación. Un día trabajando, una señora, una persona mayor, escucha mis canciones ahí en mi puesto de trabajo. Me dice, ¿por qué tú no te llegas al HS? Y a lo mejor logras algo ahí. Vine al HS y enseguida me dijeron, mira, tienes que hacer esto para poder pertenecer a la Asociación Hermanos Ahí. Desde ese momento decidí pertenecer a la Asociación Hermanos Ahí porque el rap, el e-hop, es lo que me apasiona. Toda la vida me ha apasionado. Ya pertenezco a la Asociación Hermanos Ahí, gracias a Dios. Todo empezó de niño. Escuchando los temas de Vico Sí, quedé enamorado de su música, de su letra. Es rap conciencia, basándonos en la conciencia del ser humano, apoyando lo que está bien y desechando lo que está mal. Eso es lo que defiendo yo como rapero. Y enamorado de este arte siempre voy a estar. Porque es la forma que yo busco, que yo siento que me expreso mejor a través del rap, a través de sus letras, sus rimas. Para mí, la música rap no significa música urbana ni nada por el estilo. Para mí significa ritmo adaptado a poesía. Siento que es mi mundo, mi todo, mi universo es el género hip-hop, el género rap. Quiero que comprendan, escuchen mi reflexión. La gente se mata poco a poco en mi nación. No hay respeto ya, no hay sinceridad. Amigo no es amigo, pues te quedaste sin nada. La realidad del mundo es que estamos perdiendo la moral, la integridad y también los sentimientos. La chica le gusta al chico, pero ella no puede. Pues no tiene money, no la monta en un Mercedes. Pero viene un tipo que tiene dinero, con tantos años que hasta podría ser su abuelo. Le da un besito, le da diez besitos. Y por interés, su moral, ella tiró el piso y me pregunto. ¿Dónde están esos sentimientos? Esos que te hacen reír aunque no estés contento. Igual el chamasquito que se encuentra en el barrio. Desde pequeñito ve problemas a diario. Mientras va creciendo, sueña con ser un sicario. Pues nació con ese estigma de ser grande y presidario. Te pongo un ejemplo y explico la situación. Sales pa' la fiesta cuando quieres vacilón. Sin querer pisaste un tipo que estaba bailando. Y aunque le pidas disculpas a golpes, hay que arreglarlo. Tómate un tiempo, piensa y razona. Sueña con cambiar el mundo, dale, empieza ahora. Mucho he deseado comproducir este disco. Mucho he deseado escribir lo que yo he visto. Lo canto pa' que nadie mueva el cuerpo a cere. Lo hago pa' cambiar lo que realmente duele. Yo sueño con cambiar las cosas que yo veo. Yo quiero que comprendan lo que es ser rapero. Este es un arte por el cual yo lucharé. Y aunque esté muerto, papi, la defenderé. Si es échame de otro pedazo, llegase a estar este alto judía. Hoy yo voy a estar en los brazos y la saber defender todavía. La realidad de mi rima viene de la esquina. Tierra y sangre, ruedita y disciplina. Escucha lo que digo, quiero cambiar tu vida. Yo quiero cambiar tu vida. Este disco que estoy trabajando ahora con la colaboración de Rey y el Osado de La Habana. Excelente productor musical. Se llama Desde el Sur. Porque soy de la Astuna, pero del municipio Amancio. El municipio más lejos que tiene la provincia hoy en día. Lo que estoy tratando es rescatar las raíces de mi municipio a través del rap. A través de G-Hop. Que la gente entienda cómo es mi municipio. Cómo fue el lugar donde yo nací, donde yo me crié. Es un disco que es experimental para mí. Porque estoy fusionando el género hip-hop, el género rap. Con distintos géneros como es el blues, el jazz, el funky, el reggae jamaiquino. Tratando de resaltar siempre mi municipio. Como manciero que soy. Donde quiera que estoy digo, yo soy de Amancio, de la Astuna. Y esto es una forma de brindarle un homenaje a ese municipio. Donde el Benny, el Bárbaro del Ritmo, le hizo una canción. Se llama Francisco Guayabal. Y esta es mi forma de yo homenajearlo. Hasta ahora, la mayoría de los raperos que conozco, especialmente los tuneros, es mi familia. El rap es una familia. Los raperos somos una familia donde quiera que estamos. Siempre nos apoyamos. Queremos que todos nosotros estemos en las peñas. Y si hace falta algo, te ayudamos. Y si hace falta a ti, te tratamos de ayudar. Bueno, en eso se basa el rap. El rap para mí es como una hermandad, una fraternidad. No solamente es un género, es una forma de vida. Y yo siento que hasta ahora todos los raperos que he conocido, nos hemos comportado así. Soy el director de la agrupación Señales. Uno de los proyectos que tiene la asociación Hermanos Saiz. Y que también pertenece al catálogo de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos Barbarito 10. Las Tunas. Es una agrupación, en su mayoría, joven. Que tiene una propuesta desde sus textos. Que intenta hacerle llegar un discurso que potencia la música cubana. Pues es lo que estamos intencionados a defender. Pero también defendemos otros géneros, como es la balada, como es el reggae, el country. Siempre desde nuestras letras. Una agrupación que ya va a cumplir casi sus nueve años, el 17 de noviembre. La Señal debe mantenerse activa. Y a pesar de que estamos tomando todas las medidas, el grupo se mantiene con su sistematicidad. Con su dinámica de ensayo. Para tratar de hacerle llegar siempre una propuesta interesante. Que la Señal no se desvanezca. Que haga más legible siempre y la disfrute usted siempre. Siempre aprende a desconfiar. Para ti no vuelve la inocencia un día. Dejando un rastro venta en su edad. Como te salvo de lo inevitable. Eso el destino me quiere cobrar. Un alto precio por aquel secreto que guardé ayer para hoy amarte más. Alá y se lea, la rara, se lea, la rara, se lea, la rara, se lea, la rara, la rara, se la rara. No imaginaba despertarme un día sin filosofía para esta realidad. No me acompaña ningún presupuesto para alcanzar un puesto en la pena de un bar. Ya que la vivo con acertijos y benditoria para calmar los pensamientos que hace algún tiempo. Ya no, no puedo cambiar. Oh no, oh no. Yo tengo dos caudales de los que consumo siempre. El primero es la trova y el otro es la música cubana. Yo soy cardíaco a la música cubana. Me encanta la salsa, la timba, el son. Y trato de expandir mi horizonte musical. Yo soy un joven que viene con una formación de actor. Y realmente todos mis músicos son egresados de una escuela. Pero yo soy actor, soy el director del proyecto. Entonces he tenido que abrir mi espectro musical. Informarme muchísimo, escuchar muchos tipos de música. Para poder darle forma a mis señales, tomar de cada cosa lo que me gusta, lo que le aporta mi discurso. Pero bueno, eso es una cosa maravillosa porque mantiene esa efervescencia. Siempre hay inquietudes y uno nunca para de aprender, que es lo más importante. Como también lo hacemos a través de la asociación. Cuando nos insertamos en sus eventos, en sus jornadas, en sus festivales nacionales. Que poder interactuar con otras formas jóvenes de hacer y decir la música. Ayuda a redefinir la tuya, a mejorarla, a replantearte cosas. Y siempre estar en un proceso de revolución. Y siempre estar en un proceso de revolución.